Música Os proponemos pensar juntos una biblioteca humana, que sería como un grupo inverso, un espacio decolonial. Creemos que necesitamos espacios donde las personas blancas europeas aprendamos de personas ni blancas ni europeas. Espacios de aprendizaje que puedan ser como una biblioteca de personas, permitiéndonos escuchar historias, enseñanzas, también relatos incómodos. Y que sean espacios con una conciencia de nuestra historia colonial, ya que ésta nos trae mucha necesidad de reparación, también aquí, en nuestro barrio, y más ahora, en estos tiempos de fragilidad creciente. ¿Te apetece venir a pensar juntos cómo crearla? ¿Qué significa? Ya. ¡Gracias! Gracias.